Con el Decreto de Reforma Constitucional en Telecomunicaciones, se determinó que la radiodifusión es un servicio público de interés general y que corresponde al Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT, el otorgamiento de concesiones del espectro radioeléctrico en dicha materia. Cuando dichas concesiones son de uso comercial, deberán otorgarse mediante licitación pública. Se establece la necesidad de replantear la naturaleza de las concesiones en el ámbito de la radiodifusión. Entonces, un resultado que se deriva de esta reforma es el espíritu en el cual se supone y se hace el énfasis en que es necesario construir en México una esfera en términos de la cantidad y la diversidad de participantes o de agentes que participan en el mercado de la radiodifusión, y específicamente en la televisión. Y se establece como espíritu entonces que la competencia económica tendría que ser necesariamente una dinámica que va a generar una competencia rica en términos de esa diversidad, supuestamente, y que por lo tanto era necesario, número uno, cambiar la naturaleza de las concesiones. Ya no existen las concesiones como existían antes con la ley pasada. Ahora solamente hay cuatro tipos de concesiones. Ya no hay permisionarios. Específicamente en el ámbito de las concesiones comerciales, se establece la necesidad de permitir la entrada a nuevos jugadores o agentes al mercado de la televisión, en este ámbito en particular. Entonces, se estableció que se iba a hacer una competencia o se iba a hacer una convocatoria abierta para que los agentes interesados pudieran participar. En este contexto, el IFT inició el proceso de licitación número IFT-1 de las nuevas concesiones de frecuencias de televisión radiodifundida digital, que deberán ser agrupadas a efecto de formar por lo menos dos nuevas cadenas de televisión con cobertura nacional, que tengan la capacidad de cubrir potencialmente al 92% de la población del país. Yo creo que en este esquema que se deriva de la reforma y de las leyes secundarias o reglamentarias, tengo la impresión de un poco margen de maniobra, sobre todo considerando que los medios públicos y los medios de carácter social se quedaron muy en la retaguardia en términos de cómo la ley los ampara y los apoya para poder conseguir recursos o los recursos necesarios para hacer su tarea un ejercicio viable en términos económicos y sociales. Entonces partimos de una situación de desventaja en ese sentido y me parece que es un error pensar solamente en términos de cómo nos adecuamos, cómo la diversidad social, política, cultural del país se adecúa a esta reforma y no se pugna en todo caso más bien por una modificación que dé mucho más espacio y voz y capacidad real a los medios públicos y comunitarios y que por otro lado planteen nuevas lógicas que tienen que ver fundamentalmente con la naturaleza de los contenidos para que no solamente aquellos que eventualmente puedan competir por una concesión ya sea a nivel regional, estatal o nacional tengan que presentar un esquema de producción de contenidos en donde de manera muy abierta establezcan cómo van a atender el asunto de la calidad de los contenidos, de la diversidad, de la pluralidad y otra serie de cuestiones importantes que tienen que ver con la naturaleza en sí misma de los contenidos partiendo de una premisa central que es que básicamente nos encontramos en un contexto nacional y regional de una profunda crisis política-social. Me pareciera que estamos en un planteamiento de concurso fundamentalmente económico en un contexto vacuo de peso histórico y de especificidades locales, nacionales. Entonces, en ese sentido me parece que la pregunta clave es ¿qué tipo de concesión necesitamos para un país en crisis? Luego de este proceso, Cadena 3 de Grupo Imagen Multimedia y Grupo Radio Centro ganaron respectivamente la concesión de una cadena nacional de televisión abierta digital. Grupo Imagen ofreció 1.808 millones de pesos y Radio Centro 3.058 millones de pesos y ambos ofrecieron una cobertura de 106.302.186 personas. Sin embargo, este último decidió no cubrir el pago, por lo que dicha concesión se declaró desierta, quedando solo una nueva cadena de televisión digital abierta, Cadena 3. Hay especulaciones sobre qué es lo que se puede hacer, se especula si el IFT va a proponer más bien un esquema de carácter regional, porque acuérdense que las dos concesiones están planteadas como redes nacionales de televisión, eso significa una serie de repetidoras a lo largo del país y eso significa que básicamente los contenidos que se produzcan serán pensados en un sentido como muy integral de carácter nacional. Si se optara por un esquema distinto, que fuera de carácter regional, dividir todas las concesiones a nivel local, regional, estatal, etc., significaría probablemente abrir la puerta a más competidores, pero solamente en el ámbito local, lo cual tiene también sus bemoles, sobre todo considerando que tres competidores en la arena nacional son pocos, considerando la diferencia jerárquica y la diferencia de poder en términos de músculo económico y la capacidad de producción que tienen estos tres agentes. Recientemente se ha hecho pública la condición inestable de Televisión Azteca en términos financieros, lo cual pone en franca delantera a Televisa en este contexto. Entonces, si la reforma o el espíritu de la reforma lo que buscaba era generar contrapesos significativos para Televisa, tengo la impresión de que en la práctica no lo está logrando. Solamente una visión política de largo plazo, profunda, sustantiva, puede generar una recomposición que permita que se manifiesten estas voces de manera competitiva, sostenible, en términos económicos y en términos sociales, que eso es lo que no hay que perder de vista. Estas concesiones finalmente son las concesiones para utilizar un bien limitado, un bien que es público. Soy Andrés Dorcé, investigador, profesor investigador de la UAM Coajimalpa en el Departamento de Ciencias de la Comunicación. Básicamente mis líneas de investigación se han concentrado en hacer trabajos de carácter teórico y empírico también en torno a fenómenos emergentes culturales, en torno a los medios de comunicación y especialmente a las formas en las que se va configurando la cultura política hoy día con la emergencia de estos nuevos medios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!